La Policía Nacional ha rescatado de sus propios padres en Murcia un joven de 28 años con síndrome de Duchenne y con una discapacidad física del 90%. Sus progenitores habían estado durante años maltratándolo tanto física como psicológicamente, según han informado a fuentes del citado cuerpo en un comunicado. Los padres se ausentaron del domicilio familiar durante días, al parecer por problemas relacionados con el mundo de la droga. La víctima se quedó al cuidado de sus tías. El joven aprovechó la situación para contarles que estaba siendo sometido a malos tratos físicos y psicológicos por parte de sus padres. Así, pues la tía de la víctima han sido quienes han dado la voz de alarma. Sus propios padres se reían de él, lo menospreciaban y le hacían pensar que nadie le iba a creer si contaba que estaba siendo víctima de malos tratos por la enfermedad que parecía, según informan las mismas fuentes. La víctima no solo ha sufrido malos tratos, sino que los agentes también investigan el uso que hacían los detenidos de la prestación que recibe la víctima, pues al parecer han utilizado el dinero para su uso y disfrute personal en lugar de para el cuidado de su hijo. Además, los agentes han comprobado que los detenidos pedían préstamos de los que no se hacían cargo, todos ellos a nombre de la víctima.